¿Tiene entrenamiento hoy? Sí, uno más, tratando de ir encontrando ritmo y funcionamiento, así que desde ese lugar bien, estamos trabajando como para que el equipo siga creciendo. Mucho ritmo, vimos que desmarca, lo que hoy vi, hoy lo vi muy rápido a Monge. Sí, está en todo, obviamente sacándose esa pesadez física del trabajo fuerte. Obviamente el otro día hacía mucho calor también. Hoy estaba lindo, ¿no? Hoy el clima estuvo muy lindo como para jugar, no hacía calor, o sea, ya hay un desgaste menos. Pero en general todo, tanto el primero o el segundo partido, realmente tuvo ritmo, tuvo mucha movilidad y bueno, en base a esas situaciones, seguimos creciendo y tratando de seguir mejorando. Vimos a un Dorregalai afilado. Y Diego viene ya en todos los partidos convirtiendo, se lo ve fuerte, se lo ve muy activo, eso también está bueno. Bueno, a Peralta con otra movilidad. Y Peralta empezó a encontrar esos espacios que por ahí en algún momento se le habían acabado sobre el final del partido. Y Leo, ¿sabés qué? Se tiraba contra la línea de banda, lo marcaban dos y ya no tenía más salida. Flaco tiene que trabajar a los espacios, yo creo que cuando trabaja a los espacios en ataques por velocidad y por técnica, no tiene inconveniente, así que se lo está encontrando. El Tuco ya, como el partido anterior que jugamos acá, también lo encontró en una pelota frontal con defensa que por ahí jugó en línea. Entonces ahí marcó diferencia. Y bueno, arriba empezamos otra vez a encontrar esa competencia que en algún momento tuvimos en la primera parte del campeonato, que después por temas de lesiones se fue perdiendo. ¿A la Torosa por derecha que estamos? ¿A la Torosa lo que tiene que hacer es demostrar realmente que está para jugar? Nosotros creemos qué condiciones tiene, simplemente se tiene que convencer. Se hizo un lugar, creo que lo aprovechó porque me parece que hoy hizo bien el trabajo. En la semana también está trabajando, pero fue cambiado por izquierda, como para ahí también encontrar espacios adentro. Dentro de lo que tenemos, estamos buscando tener alternativas para poder tener variantes. ¿Tenemos un partido el sábado? El sábado viene Juventud de Vuelvo de Chugo, a la mañana. Ya ahí apostaremos a jugar ya por lo menos el primer partido casi en 70 minutos. Para ir viendo como está. Sí, la realidad es que jugar entre semana, miércoles y sábado, eso también quita energía para lo que va a venir. Pero bueno, la idea es sumar muchos más minutos el sábado. Ya después sí, arrancaremos hasta que inicie el torneo. Se sabe. Jugaríamos de sábado como para tener semana normal. No, todavía no hay, el 4 no comienza, ya eso se sabe. Y la fecha estipulada, si esto creemos que mañana o en esta semana se empieza a resolver algo, lo que por ahí se escucha, tal vez entre el 12 y el 18 se pueda arrancar. ¿De incorporación todavía? Y eso está demorado porque está todo dentro de lo que es la situación económica de todo. Entonces, los dirigentes saben, nosotros sabemos que es lo que buscamos y en base a eso, obviamente, se trabaja pero sin tener la posibilidad de resolver nada. Bueno, muy amable, Luis. Gracias. Gracias. Hasta luego.